Y yo no sé, pero nena tú me pones mal Pa' la cama yo te voy a llevar Y ya tú sabes lo que va a pasar Y yo no sé, tú me pones mal Pa' la cama yo te voy a llevar Lo que va a pasar Ya no tengo que llamarte ni tampoco enamorarte Tú sabes que lo mío VIP, clase aparte Como sea la montamos, a otro nivel llegamos Tú sabes que si me llames la cama nos encontramos Pero si tú quieres nena te visito todos los días Tú sabes que me gusta y yo a ti todo te lo daría Yo no quiero más la fama, princesa ponte al día Pero quiero que contigo más la suerte es la mía Y yo no sé, pero nena tú me pones mal Pa' la cama yo te voy a llevar Y ya tú sabes lo que va a pasar Y yo no sé, pero nena tú me pones mal Pa' la cama yo te voy a llevar Y ya tú sabes lo que va a pasar Y baby ya tú sabes, esto es hasta abajo Mientras tú me bailes y te menea el ritmo Que reto un vuelvo aún Métele al dembow, yo le meto al reggaetón Pero tú sabes que bailando mami yo te doy sazón Y tú sabes que yo estoy bien loco Y vamos a hacerlo Mami hasta el amanecer Contigo es que lo quiero hacer Y tú sabes que yo estoy bien loco Y vamos a hacerlo Mami hasta el amanecer Contigo es que lo quiero hacer Y yo no sé, pero nena tú me pones mal Pa' la cama yo te voy a llevar Y ya tú sabes lo que va a pasar Y yo no sé, tú me pones mal Pa' la cama yo te voy a llevar Lo que va a pasar Imagínate tú y yo una noche de pasión Haciendo cosas que los dos caigamos en tentación Entra a la habitación, disfrutemos de la acción Me tiene bien loco, bañadita en sudor Imagínate tú y yo una noche de pasión Haciendo cosas que los dos caigamos en tentación Entra a la habitación, disfrutemos de la acción Me tiene bien loco, bañadita en sudor Y yo no sé, pero nena tú me pones mal Pa' la cama yo te voy a llevar Y ya tú sabes lo que va a pasar J. Jose De La Music De Gonger de Producer Venezuela Talento Urbano Yeah J. Jose Y ya tú sabes La Nueva Realiza